Canal 6 TV El entrenador Carlos El Bonojo Hernández quien es el manager representante del boxeo aquí en el municipio de Ixtapaluca nos habla de los planes que tendrán un grupo de jóvenes que irá a un selectivo y después posiblemente representar a México a nivel internacional. Bajando en conjunto varios entrenadores para estar capacitando a los chicos que ahorita ya están representando a Ixtapaluca en diferentes estados de la República Americana. Eso nos impulsa a seguir con los peleadores de abajo los peleadores que vienen, peleadores amateur que los seguimos capacitando y preparando porque con este selectivo que estamos llevando ahora el Salto Jalisco vamos a sacar la selección que va a conformar la selección de México por parte de la UMBE que va a viajar en el mes de julio a Argentina vamos a llevar peleadores a Argentina que ya no van a representar Ixtapaluca que no van a representar el Estado de México sino que van a representar a nuestro hermoso país México El entrenador Juan García nos explica el trabajo que está haciendo con el Zurdo Velázquez en torno a la pelea que tendrá en la capital de la República Mexicana Preparación del Zurdo Velázquez Ahorita empezamos con un trabajo ligero un manopleo ligero porque estaba inactivo pero se va a ir cargando el trabajo hasta llegar a su capacidad a su nivel y bueno pues ahorita como ven estamos trabajando con él ligerito pero se le va a dar una mayor preparación Por su parte el doctor Alfredo Villazana nos habla ampliamente acerca de lo que implica la medicina aplicada al deporte y en este caso a lo que es el pugilismo Hoy a nivel municipal de Iztapaluca de la zona oriente de nuestras autoridades municipales si se han implementado unas estructuras que están fomentando lo que viene a ser el deporte hoy que es lo que se requiere tener el personal capacitado para que esos jóvenes día con día momento con momento los estemos motivando que realmente la droga es el deporte que realmente la droga sea el estudio que realmente la droga sea su espíritu natural que ellos están trayendo El próximo fin de semana en el Salto Jalisco un grupo de pugilistas del municipio de Iztapaluca apoyados por la presidencia municipal irán a este combate y eliminatoria a nivel nacional buscando un lugar para representar a México en el tenor internacional informó para Canal 6 Alfredo Cocolexi